De que ahorita en RB vamos a trabajar otro nuevo tema, ¿no? Y quiero que me prestes bastante atención, por favor, que me prestes bastante atención, porque este segundo tema ya sí, solamente yo te voy a dar las pautas para que tú desarrolles la, bueno, la hoja de libro o los que imprimen, bueno, como hoja de aplicación puedan desarrollarlo, ¿ya? Pero sí te voy a dar todas las pautas y por favor presta bastante atención, ¿ok? Empezamos. Le pregunto a Rosana Machaca, Rosana Machaca, también se cerraron mis plumones, un momento voy a abrir mis plumones, ya mis plumones. Yo, un momento ahí, ya, ya se abrió, bueno, la pizarra también. El actor, ya, ya, entonces escúchame, escúchame, estoy hablando, César, creo que eres tú, no, César, dime, ¿qué pasa? Los demás saludos, no, pero yo ya les escribí en el chat de que se conectaran a este MIT, ya les escribí que se conectaran a este MIT, igual si mandan solicitud yo los voy a estar aceptando, porque sé que no, no hay ningún problema ahí, ¿no? Los demás están, ya tienen que estar conectados a este MIT. Ya, ahora, Rosana Machaca, para ver, este segundo tema de RB, ¿no? Ya vimos el elemento intruso, ¿cuál es el tema que vamos a tocar ahora, este Machaca? Para ver, lo voy a poner en más, que se note mejor, ¿ya? Un momento, Machaca. Ya, si se unen sus compañeros, yo los voy a aceptar, porque yo sé que no es, este, culpa de ustedes que se hayan salido, ¿no? Ya, entonces, como por ejemplo, pero a ver, Roxana Machaca, que está conectada, ah, el de ahí ya, ya se está empezando a conectar, ya, Roxana Machaca, para ver, ¿puedes leer, por favor, cuál es el título de hoy día? Y ya les he dicho, los que tienen sus libros a la mano, hacen las mismas marcas gráficas que yo, ¿ya? ¿Cuál es el título de Rosana? Te escucho. ¿Cómo se llama? Eh, usted se salió de la nada. Aldair, ya expliqué que la conexión se perdió. A mí, yo recién acabo de entrar. Sí, ah, ya, disculpe, Aldair. Este, Roxana Machaca. Roxana Machaca, ¿estás conectada? ¿Me escuchas, Roxana Machaca? Buenos días, profesor. Buenos días. De nuevo ya me saludaste, Salé. Gracias. Para ver, Yamile Machaca, ah, Yamile no me escucha bien. Para ver, voy a tratar de hablar un poco más fuerte, ¿ya? Voy a tratar de, voy a tratar de hablar más fuerte, ¿ya? De repente también, por eso. Este, ya, Mia Belén, por favor, Mia Belén, ¿puedes leer, este, puedes leer, ahí se están terminando de conectar. ¿Puedes leer el título? ¿Qué es lo que, qué tema vamos a ver ahora, esta, Mia Belén? Ya, profesor. Exponentes acerca de un lugar turístico. Exponemos acerca de un lugar turístico, ¿no? Entonces, ahí estás viendo tu título, Exponemos acerca de un lugar turístico. Ahora, cuando hablamos, chicos, de un lugar turístico, cuando hablamos de un lugar turístico, no estamos hablando de cualquier lugar. No estoy hablando de mi casa, no estoy hablando del mercado que queda cerca a mi casa, no estoy hablando, ¿no?, necesariamente de cualquier lugar. Cuando estamos hablando de un lugar turístico, ¿no?, cuando hablamos de un lugar turístico, estamos, en primer lugar, estamos hablando de un lugar especial. ¿Y por qué digo que es un lugar especial? Porque un lugar turístico es un lugar que las personas quieren visitar, ¿no? Es un lugar muy visitado. Entonces, yo no podría decir que mi casa o que, de repente, el mercado sea necesariamente un lugar turístico. ¿Por qué? Porque no es un lugar que las personas quieran visitar. De repente, las personas van al mercado y hay mucha gente yendo al mercado, pero es porque necesitan hacerlo, ¿no? Claro, el lugar turístico es como los bosques, ¿así? Un lugar turístico... Ah, allá. Ahora, gracias por mencionar un ejemplo, ¿no?, de los bosques. Ahora, por ejemplo, los bosques, si bien es cierto, son lugares de la naturaleza, pero no necesariamente son lugares turísticos. ¿Por qué? Porque habrá un bosque que solamente cuenta con árboles, nada más, ¿no?, con algunas especies de animales. Y Machu Picchu, Machu Picchu es un lugar turístico. Machu Picchu. Ahí vamos a llegar, ya ya dirá, ¿no?, pero terminamos con el ejemplo de los bosques. No, de repente hay un bosque que solamente tiene árboles, algunas especies de animales, de repente no hay mucha gente que quiera ir allí. Entonces, ese lugar... No, 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 yo solamente digo un bosque y puede haber millones de bosques que tienen animales, y señores turísticas, que hay que atiendas, etcétera. Claro, por eso, vamos a... Una campada. Claro, déjame terminar, por favor, el ejemplo, Walter, al punto al que yo quiero llegar, ¿ya? Entonces, este bosque no es muy atractivo para las personas, no muchas personas van a querer ir a este bosque. Pero, ¿qué pasa si hay otro bosque que este bosque, sí, bueno, tiene mucha diversidad en flora, mucha diversidad en fauna, o sea, en animales, ¿no?, en especies de plantas. Este lugar tiene paisajes, este bosque tiene paisajes muy bonitos. La gente puede acampar, puede pasar tiempo en familia, ¿no?, y etcétera, etcétera. Entonces, este segundo bosque, que es un lugar más atractivo, este sí lo podemos considerar un lugar turístico. ¿Por qué? Porque es un lugar, o es un bosque al que muchas personas quisieran ir o lo visitan, ¿no? Entonces, allí es la diferencia entre un lugar cualquiera y un lugar turístico. Entonces, por ejemplo, Yadira mencionó Machu Picchu, sí, Machu Picchu exactamente es un lugar turístico. ¿Por qué? Porque, número uno, muchas personas lo quieren visitar. Y, número dos, porque es muy visitado, ¿no? O sea, si tú buscas en internet las cifras de personas que asisten actualmente, que van a Machu Picchu, ¿no?, al año, realmente la cifra es sorprendente, ¿no? Y no solamente turistas del extranjero, ¿no?, sino mismos turistas peruanos también, ¿no? No, turistas peruanos. Entonces, podríamos decir que Machu Picchu es un lugar turístico, ¿no?, porque mucha gente lo quiere visitar y es visitado, ¿no?, en realidad. También hay, y así como existe, existe Machu Picchu, ¿no?, que es un lugar turístico, también tenemos lugares turísticos cerca, chicos. No necesariamente los lugares turísticos están en otro departamento o están lejos. Otro lugar turístico, por ejemplo, es el Callao. El Callao, la parte de las playas, ¿no?, la parte del malecón y todo eso, toda esa zona, es un lugar turístico. De repente ustedes han paseado por allí, de repente han ido a la punta de noche. Entonces, podríamos decir que toda esa parte del Callao es un lugar turístico, ¿no? ¿Por qué? Porque es visitado. Sí, profesor, con la Plaza Grau de Callao. O, por ejemplo, la Plaza Grau del Callao, como dice Yusec, también es un lugar turístico. Por ahí está Callao Monumental, no sé qué, es como una zona donde hay tiendas, donde hay exposiciones de arte. Es un lugar muy bonito, ¿no? Y no necesariamente está lejos, chicos. El Parque de las Aguas. El Parque de las Aguas es otro lugar turístico. Entonces, vamos entendiendo la diferencia de lugares turísticos, ¿no? No todos son iguales, ¿no? No todos son iguales. No todo el mundo quiere visitar ese lugar por la misma razón. Entonces, entendamos. Cuando hablamos del lugar turístico, chicos, estamos hablando de un lugar que es bonito, que es atractivo, pero también hablamos de un lugar... El Parque de la Exposición. El Parque de la Exposición o el Parque de las... El Parque de las Reservas, que es el Parque de las Aguas, ¿no? Entonces, son lugares turísticos. Ahora, te vas dando cuenta que no todos los lugares turísticos son iguales, ¿no? Machu Picchu, pues, tiene todo este imponente paisaje, ¿no? Esta vista hermosa, ¿no? Mientras que el Parque de la Reserva, que también es un lugar turístico, bueno, la gente, las personas lo quieren visitar por otras razones. El Castillo de Chancay. El Castillo de Chancay. El Castillo de Chancay es otro lugar turístico. El Castillo de Chancay. Entonces, ya entendiste la diferencia del lugar turístico, ¿no? Un lugar común y corriente con un lugar turístico, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a ver? Acá yo te he puesto algunos puntos sobre el lugar turístico, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo puedo elaborar, ¿no? Porque justo el tema habla de exponemos acerca de un lugar turístico. Significa que acá me van a dar las pautas para prepararme, ¿no? Yo voy a tener las pautas para una exposición. ¿Cómo debo de exponer un lugar turístico, no? Ahora, si bien es cierto, no vamos a desarrollar la exposición, ¿no? La vamos a desarrollar, pero sí vamos a tener en claro, ¿no? Vamos a quedarnos con los conceptos o los puntos a seguir que yo necesito para elaborar mi exposición. O sea, para preparar una exposición, no sobre cualquier tema, ¿no? Sino preparar una exposición sobre un lugar turístico. Porque no es lo mismo preparar una exposición sobre una lectura, como estamos haciendo con el libro de la abuela, que preparar una exposición sobre un lugar turístico, o preparar una exposición sobre Machu Picchu, sobre el Castillo de Chancay, sobre la Plaza Grau del Callao, sobre el Parque de Reserva. O sea, no vamos a seguir los mismos puntos y no vamos a tener en cuenta los mismos criterios. Ahora, como te explico, si bien es cierto, no vamos a desarrollar la exposición de un lugar turístico, pero al menos tenemos que saber cómo podríamos preparar esa exposición, ¿ya? Y qué puntos tienes que tener en cuenta. Para que tú prepares tu exposición sobre un lugar turístico, en primer lugar se te dan estas recomendaciones, ¿ya? Ahí lo estás viendo en tu pantalla. Para ver, en tu pantalla, lo voy a poner más grande, ¿ya? Lo voy a poner más grande ahí, para ver. Creo que esto se puede mover. Le pregunto a... Ya, le pregunto a... Valeria. Valeria. Valeria, ¿cuál es la primera recomendación, Valeria, para preparar nuestra exposición sobre un lugar turístico? Para ver, Valeria, ¿cuál es la primera recomendación? ¿La puedes leer, por favor? Activa tu audio, Valeria. Valeria. La primera, ¿profe? Valeria se llegó a conectar de nuevo, tal vez no me escucha. Ya, para ver, Joshua. Joshua, ¿cuál es la primera recomendación que tenemos que tener para preparar, este... para preparar, Joshua, nuestra exposición? Usa un título llamativo. Hay que usar un título llamativo ahora. Cuando nosotros vamos a preparar nuestra exposición para... para exponer sobre un lugar turístico, tenemos que usar un título llamativo, un título que llame la atención de la gente. Porque, ¿qué pasa, chicos? De repente, si por ahí... Yo sé que mi compañero va a exponer sobre Machu Picchu, ¿no? Entonces, solamente, ¿no? Como un título pone Machu Picchu, nada más. Entonces, yo ya sé que la exposición va a tratar de Machu Picchu. O de repente, si yo en un texto yo veo que en ese texto habla... se está exponiendo, ¿no? Porque exponer no solamente es la exposición oral. Exponer también podemos exponer de manera escrita, ¿no? La exposición escrita. Ahora, ¿qué pasa si en un texto yo veo que solamente dice Machu Picchu? Bueno, yo sé que trata de Machu Picchu y nada más... No, y me llama la atención y yo, bueno, lo leo, no lo leo, ¿no? Entonces, pero en cambio, si tú pones de título Machu Picchu, ¿no? La maravilla del mundo. Entonces, ese título te atrapa, ese título a ti te llama la atención. Entonces, por lo tanto, te va a interesar, ¿no? Ahora, siempre busquemos que nuestro título sea llamativo, que llame la atención de las personas. Porque cuando hablamos de textos, chicos, siendo sinceros, siendo honestos, ¿no te ha pasado de repente que cuando tú ves un título interesante, ¡ah, ya! te da ganas de leer. De repente, ¿no? Como está pasando con el libro de la abuela que estamos leyendo, ¿no? La abuela es diferente, ¿no? Entonces, uy, a mí me llama la atención porque yo digo, ¡ah, la abuela es diferente! Entonces, quiero leer y quiero saber de qué va ese capítulo, ¿no? Del libro. Pero si solamente dice la abuela, ¡ah, bueno! La abuela tratará de una abuela, ¿no? Entonces, no. Entonces, que nuestro título siempre busquemos que sea diferente, que sea llamativo, que sea original, ¿ya? Número dos, para ver, número dos. Yemina. Yemina, ¿cuál es la segunda recomendación, Yemina, que tenemos que tener para elaborar nuestra exposición sobre un lugar turístico? Ah, ok. En la dos, en la introducción debemos mencionar datos exactos respecto a la ubicación, alitud, clima, etcétera. Ya, ahora, ¿te acuerdas que yo te expliqué y te dije que la preparación para un lugar turístico no puede ser igual a la preparación de otra exposición? ¿Por qué? No es lo mismo exponer un libro, ¿no? O un capítulo de un libro que exponer sobre un lugar turístico. Ahora, en el libro tú tienes que poner de repente detalles, ¿no? Sobre ese capítulo, de qué trató, quiénes son los personajes. Pero si tú hablas de un lugar turístico, ¿y quién está golpeando su teclado? ¿Quién está golpeando su teclado? Chicos, no activen su audio, por favor. Ya, no activen sus audios. No activen sus audios, por favor, ya. Entonces, nosotros estamos diciendo, ¿no? Que, por ejemplo, en la exposición, chicos, de un lugar turístico, en un libro de repente, tú incluirías en tu exposición los personajes, de qué trató el capítulo, qué pasó, en qué lugar se... Pero en un lugar turístico tú tienes que poner datos exactos. ¿Datos exactos sobre qué, no? Profesor Jean-Pierre, datos exactos respecto a la ubicación. Si estamos hablando de Machu Picchu, la maravilla del mundo, tendré que poner datos exactos, ¿no? Su ubicación, dónde queda, cómo puedo llegar, su altitud, a cuántos niveles sobre el nivel del mar se encuentra, su clima. De repente, si tú vas en enero, o en enero, febrero, estás yendo en temporada de lluvia, ¿no? Pero si tú vas en otros meses del año, vas a encontrar un clima más agradable, ¿no? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué es importante toda esta información, chicos? Porque cuando tú expones sobre un lugar turístico, es como si tú estuvieras invitando a las personas que visiten ese lugar. Ahora, las personas... Si tú quieres que las personas visiten ese lugar, tú tienes que darle información real, información exacta, ¿no? Y por lo general, esta información se pone en números, ¿ya? La información exacta, los datos exactos se ponen en números. Ahorita vamos a ver un ejemplo que yo hice de un organizador gráfico de cómo exponer sobre un lugar turístico, ¿ya? Entonces, primero, mi título llamativo, mi título creativo. Y número dos, al momento que yo introduzco, ¿no? Que yo presento este lugar turístico, ¿no? Porque un sinónimo de introducción es presentación, ¿no? Cuando yo presente este lugar turístico, yo tengo que mencionar datos exactos, ¿no? Su ubicación, presupuesto, cuánto cuesta llegar allí, si es gratis, qué atractivos también tiene allí, ¿no? Qué servicios se ofrecen en ese lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre datos exactos, que mayormente se reflejan en números. Ya, número tres, Daniel Rebasa. Daniel Rebasa, ¿cuál es la tercera recomendación, Daniel, que yo tengo que tener para exponer un lugar turístico? Daniel Rebasa, activa tu micrófono. Asegúrate de desarrollar en el cuerpo la explicación de diferentes aspectos interesantes del lugar, como comida, folclore, vías de acceso, servicios que ofrecen, etcétera. Ok, entonces, acá te dice desarrolla en el cuerpo, ¿no? Lo que pasa es que también te expliqué que las exposiciones no solamente pueden ser orales, las exposiciones también se pueden exponer a través de textos, también se puede exponer, ¿no? Entonces, por eso que te menciona las partes de un texto, ¿no? Título, introducción, cuerpo y cierre, ¿no? Entonces, ahora, asegúrate de desarrollar en el cuerpo la explicación de diferentes aspectos interesantes del lugar, ¿no? Entonces, como el objetivo de exponer chicos sobre un lugar turístico es que la gente visite ese lugar, ¿no? Que la gente conozca y visite ese lugar. Ahora, supongamos que es una pregunta de examen, ¿ya? Y te exponen, ¿cuál es el objetivo de exponer sobre un lugar turístico? El objetivo será que las personas visiten ese lugar. O sea, ¿yo por qué expongo? ¿Por qué yo les presento a las personas este lugar? Porque yo quiero que las personas visiten ese lugar. Ese es el objetivo principal, ¿no? Entonces, asegúrate de desarrollar en el cuerpo, ¿no? De la explicación los diferentes aspectos interesantes. Entonces, cuando tú expongas sobre un lugar turístico, tú tienes que poner lo más interesante. No necesariamente poner lo más feo de ese lugar, porque de repente si tú colocas eso, se les hace poco atractivo a las personas. Y recuerda que tu objetivo es que las personas visiten ese lugar, ¿ok? Entonces, pondré los datos, los aspectos más interesantes, ¿no? Comida, folclor, vías de acceso, servicios que ofrecen, ¿no? Ahora, ejemplo. ¿Qué pasaría si mi exposición trata sobre Cusco, ¿no? Sobre Cusco, ¿no? Entonces, en el cuerpo de mi exposición, ¿no? Yo me encargaré, me aseguraré de desarrollar lo más importante, ¿no? De explicarle a las personas sobre la comida, qué puedo comer allí, qué es rico, etcétera, ¿no? Las danzas que podrían tener en ese departamento, vías de acceso, cómo puedo llegar a Cusco, ¿no? Puedo llegar por bus, puedo llegar por avión, ¿no? Servicios que ofrecen, ofrecen hospedajes, hay buenos restaurantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo me tengo que asegurar, chicos, de desarrollar y explicar los aspectos más interesantes del lugar, ¿ya? Lo más atractivo, ¿no? No es recomendable poner, de repente, si las calles están sucias, en Cusco, si de repente los lugares, para llegar de un lugar a otro, quedan lejos, ¿no? Vamos a asegurarnos de colocar lo más interesante, lo más atractivo, ¿ya? Y al final, ¿cómo debemos terminar nuestra exposición, Walter? Para ver, Walter, ¿podría leer la cuarta recomendación? ¿Cómo podríamos, cómo debemos de terminar nuestra exposición? Ok, pero dice, en el cierre, ¿debes mencionar algunas razones de por qué las personas deberían visitar ese lugar? Ya, muy bien. Entonces, en el cierre de mi exposición, chicos, en el cierre de mi exposición, dice, yo debo mencionar algunas razones de por qué las personas deberían visitar ese lugar. Ahora, si te das cuenta, si te das cuenta, eres observador, te das cuenta que el objetivo principal de la exposición de un lugar turístico es que las personas visiten ese lugar, ¿no? Entonces, para que las personas se terminen de convencer, porque de repente, si yo leo un texto sobre Cusco, el título me parece atractivo, me ponen datos exactos, ¿no? Del clima, la ubicación, me ponen los aspectos más interesantes, ¿no? La comida, el folclor, cómo llegar, los servicios que ofrecen, pero de repente yo al leer todo eso, yo no me convenzo. Entonces, en el cierre, la persona que expone, ya sea oralmente o a través de un texto, ¿no? A través de la redacción de un texto, debe de mencionar algunas razones por las cuales las personas sí o sí deberían visitar, ¿no? Ya para terminar de convencer a las personas que les estás exponiendo, ¿ok? Acá te he puesto un ejemplo de organizador gráfico para exponer. Este es un ejemplo, ¿no? Porque se supone, chicos, que antes de escribir un texto, se supone que antes de escribir un texto, se supone que antes de escribir un texto, tú tienes que organizar tus ideas. Y no hay mejor manera de organizar tus ideas que utilizando un organizador gráfico, ¿ya? Acá yo te he puesto un organizador gráfico. Porque según este organizador gráfico que estás viendo en tu pantalla, yo podría elaborar una redacción, yo puedo escribir un artículo, ¿no? Sobre este lugar turístico, o bueno, o también podrían ser los puntos que yo podría mencionar en mi exposición, ¿no? Entonces, es necesario siempre organizar nuestras ideas o de lo que vamos a hablar o de lo que vamos a escribir para exponer el lugar turístico, ¿ya? Hay dos formas de exponer. Puede ser oral o puede ser de manera escrita, a través de la redacción de un texto, ¿no? Ahora, pero para exponer, ya sea oral o sea escrita, yo tengo que organizar mis ideas, ¿no? Entonces, estos son los puntos que hay que seguir. Acá tienes un ejemplo. Acá yo te he puesto Callao, puerto de talla mundial. De repente, si acá solamente dijera Callao, ¿no? La exposición no me va a parecer interesante, porque bueno, Callao, yo también vivo en el Callao, entonces no me llama la atención. Pero si yo veo que en el título es llamativo, es original, es creativo, Callao, puerto de talla mundial. ¡Guau! Capta mi atención, llama mi atención, porque es como que, ¡guau! No sabía que Callao, yo sí sé que es un puerto, pero yo no sabía que era un puerto de talla mundial, ¿no? Que está considerado uno de los mejores puertos, al menos de Latinoamérica. Ahora, introducción. ¿Qué habíamos dicho? Que en la introducción poníamos datos exactos, ¿no? Como clima, su altitud, vías de acceso. Entonces, acá han puesto, acá yo he puesto. En la introducción, donde presentamos con datos exactos, he puesto, La provincia constitucional del Callao es una provincia peruana situada en la costa central del país. Un dato exacto. Distrito. El Callao cuenta con siete distritos, ¿no? Entre La Punta, Bellavista, La Perla, Carmen de la Legua, ¿no? Etcétera, etcétera. Ventanilla, ¿no? Entonces, estoy dando datos exactos. Una recomendación, chicos, para dar datos exactos es usando números, ¿ya? Su extensión es de 146.098 kilómetros cuadrados, ¿no? O sea, el Callao cuenta con toda esta extensión de territorio, ¿ya? Entonces, acá estoy presentando, ¿no? Con datos exactos. En la introducción presentamos el lugar con datos exactos. Luego, en el cuerpo. ¿Qué hemos dicho? Que en el cuerpo va, en el cuerpo, explicamos aspectos interesantes. Entonces, para ver, acá hay algunos aspectos interesantes sobre el Callao. Cuenta con playas abiertas al público en general, ¿no? O sea, el Callao cuenta con playas abiertas al público en general, ¿no? Entonces, tenemos La Punta, tenemos La Cantolao, ¿no? Que son playas que están abiertas al público en general. Ese es un aspecto interesante. Otro aspecto interesante puede ser, tiene una buena oferta gastronómica. Eso significa que, por ejemplo, el Callao cuenta con restaurantes de todos precios, ¿no? Su variedad gastronómica es muy variada, ¿no? Etcétera, etcétera. Y se puede hacer deportes acuáticos, ¿no? De repente, en alguna de las playas pueden practicar surf o algún otro deporte acuático, ¿no? Entonces, en el cuerpo yo menciono los aspectos interesantes. Y en el cierre, recuerdas que yo te dije, en el cierre, tú tienes que buscar, que convencer a las personas de que visiten ese lugar. Y cómo lo voy a hacer a través de mencionar, a través de la mención de algunas razones por las que ellos deberían de visitar, ¿no? Entonces, yo puedo decir, está conectado, Callao está conectado con la capital, o sea, con Lima, ¿no? Por ejemplo, estamos en Callao y hay bus, hay carros, ¿no? Micros, que te pueden llevar hacia la capital, que es Lima. Entonces, estamos muy bien conectados, ¿no? Hay diferentes líneas, puedes llegar por taxi, etcétera, etcétera, ¿no? Esta información, ¿por qué es importante, no? Para un turista, de repente, a nosotros que es más cercano, ¿no? No se nos hace interesante. Pero, por ejemplo, un turista que quiere visitar La Punta y también quiere visitar Lima, también, ¿no? Lima Centro. Entonces, también esto le será interesante, porque va a decir, ah, bueno, de Callao yo me puedo pasar a Lima, ¿no? Está conectado. Y además que el territorio del Callao, o el territorio de Chalaco, guarda mucha historia, ¿no? Lo que sucedió en el Real Felipe y en otras partes de Callao también, ¿no? Entonces, en el cierre yo mencionaré algunos aspectos por los cuales las personas deberían de visitarlos, ¿no? Desafío. ¿Cuál es tu desafío? Desarrolla la página 21, bueno, que la hemos hecho en clase. Desarrolla la página 22, que es lo del pajarito y también este colorear lo que se te menciona en el libro. Y la página 90, que ahí sí es donde me voy a detener para explicar un poquito más, ¿ya? Bueno, ya, en la página 90 tenemos, está exactamente lo que estás viendo, ¿no? En la página 90 te dice, completa la, exponemos acerca de lugares turísticos que hemos trabajado en nuestras guías. Bueno, te explico cómo vas a trabajar. En primer lugar, vas a escoger un lugar turístico, ¿ya? Puede ser el Castillo de Chancay, puede ser Machu Picchu, puede ser cualquier otro lugar, el Parque de la Reserva. El tema es libre. El lugar turístico que tú desees puede ser en Perú, puede ser en Callao, puede ser en otro país. No hay ningún problema. El lugar turístico es libre. Tú lo puedes escoger a tu elección. Bueno, luego dice, el lugar del que hablaré durante mi exposición. Yo he puesto, por ejemplo, Machu Picchu. Las personas que escucharán mi exposición serán, ¿no? Bueno, en este caso serían mis compañeros. En caso que expus... ¿Cuál es la página 90? Es la página 90. En caso expusiéramos, pero nosotros no vamos a exponer, pero vamos a imaginar que es una exposición oral, ¿no? Realizaré esta exposición, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de exponer de un lugar turístico? Para invitar a mis compañeros, ¿no? Para invitar a mis compañeros a que visiten este lugar, podría ser. Hablaré ante el público como un lenguaje... Bueno, en este caso sería como un lenguaje oral, ¿no? Oral, ¿no? Porque no vamos a usar un lenguaje escrito, ¿no? Hablaré ante el público como un lenguaje oral. ¿Por qué? Porque es más fácil de que las personas se interesen por este lugar. O de repente pondré, hablaré ante el público como un lenguaje escrito, porque para mí es más fácil redactar un texto, ¿no? Ya tú escoges. Puede ser... La exposición puede ser el lenguaje oral o el lenguaje escrito. Luego, si es lenguaje oral, tienes que marcar qué aspectos considerar, ¿no? Pero, bueno, estos aspectos más que todo aplican al lenguaje oral, a una exposición oral, ¿no? Gestos, desplazamientos, juego de voces, movimientos corporales, entonación, volumen, ¿no? Entonces, en el caso de la exposición oral, bueno, sí marcaré todos, ¿no? Porque todos esos aspectos son importantes en la exposición oral. Pero si es una exposición mediante la redacción de un texto, bueno, allí no van los gestos ni el desplazamiento, ¿no? Ni el volumen ni la entonación, ¿no? Estos aspectos más que todo son para el lenguaje oral. Luego dice, organiza la información básica de tu exposición en esta tabla. Acá en esta tabla tienes un organizador gráfico como el que yo trabajé en el Callao. Entonces, tu título. Me escoges un título interesante, un título original, un título que llame la atención. Dos, introducción. Pondré datos exactos, ¿no? Así como yo, por ejemplo, puse Callao tiene siete distritos. Callao, eso, Callao, no. Datos exactos y se recomienda que sean en números. Luego, acá pondrán las vías de acceso. Vías de acceso es cómo puedo llegar a ese lugar. Atractivos turísticos. Nombra dos atractivos, de repente en Cusco, dos atractivos turísticos. Un atractivo puede ser Machu Picchu. Otro atractivo puede ser el Salar de Maras. Otro atractivo, la Montaña Arcoíris o la Montaña de Siete Colores. Servicios, ¿no? Acá podré poner qué es lo que se ofrece al público, ¿no? Hay buenos restaurantes, hay atractivos turísticos, hay presentaciones culturales nocturnas, etc. Todo va a variar, depende del lugar al que tú escojas. Y al final, en el cierre, me vas a mencionar, ¿no? Vas a poner algunas razones por las que las personas deberían sí o sí visitar ese lugar. ¿Ya, chicos? Toda esa información está en QB. Profesor, en la noventa, ¿de qué libro? ¿De Comunicación o RB? RB, en la página noventa de RB. Recuerden que ya estamos en el... Profesor, ¿no está? Sí, este es el libro de RB. No está. ¿Cómo que no está, chicos? Para ver, ¿cómo que no está? No entiendo. Esta es la página noventa del libro de RB. Profesor, es la página noventa y no está en la página noventa. ¿Y qué título desaparece en la página noventa del libro? Las inferencias a partir de la solución de un texto breve. Ya, escúchame, chicos, para ver. Profesor, Guillem, Pierre. Sí, dime, ¿qué me quieres preguntar? Es el libro de comunicación. Es el libro de comunicación. ¿Ese es el libro de comunicación? Sí, profesor. No. Pero yo estoy en razonamiento. En razonamiento de sexto. No, pero en razonamiento no... Ya, ya, de repente en el libro virtual está movida la página de comunicación. Ya, no hay ningún problema. Entonces, en ese caso, la resuelven en el... ¿Está en el libro de comunicación, María Fernanda? Profesor, está en el libro de comunicación. Ya, está en el libro de comunicación. Ya, no hay ningún problema. Entonces, la resuelven en el libro de comunicación, ¿ya? De repente el texto virtual tiene un problema y de repente esta página que va en comunicación la han puesto en el libro de RB, ¿ya? No hay ningún problema. Si está en el libro de... Si está en el libro de comunicación, no hay ningún problema, ya. La resuelven en el libro de comunicación. Lo importante es que el tema sí pertenece a RB. Y, bueno, si acá ha habido una confusión de repente en las páginas del libro, no hay ningún problema. Si ustedes lo tienen en el libro de comunicación, lo resuelven en el libro de comunicación, pero cuenta para el libro de RB, que no está muy separado tampoco RB del curso. Profesor, la tarea se presenta mañana, ¿no? Sí, la tarea de RB se presenta hasta mañana, el día de hoy, ¿ya? Entonces, ya para terminar, chicos, nada más para terminar, nos quedan 15, 13 minutos, ¿ya? Silencias tu micrófono y vamos a avanzar con un capítulo más del libro de la abuela, ¿ya? Y al final voy a hacer preguntas, nada más, ¿ya? Silencia tu micrófono para poder avanzar en nuestra... Ok, profesor. Lectura, ¿ya? Y escuchan al profesor. Ayer hemos leído sobre el capítulo de... Sobre la abuela, ¿no? Que fue contando cosas, ¿no? Hoy día vamos a leer el siguiente capítulo. ¿No? La abuela se pone a contar cosas. Hoy día nos corresponde leer, la abuela hace justicia, ¿ok? La abuela hace justicia. Hace justicia y Carly se avergüenza de ella, ¿ok? La abuela hace justicia y Carly se avergüenza de ella. Este capítulo es más cortito que los anteriores, ¿ya? Escuchamos. Carly tuvo un lío con Ralph. Se pegaron. Ralph tiró a Carly de los pantalones hasta que le hizo un señor siete. Y se lo dejó por las rodillas. La abuela oyó jaleo en el patio. O sea, oyó jaloneo. Ese día... No se lo escucha. Ya, voy a volver a escuchar. Voy a volver a escuchar. Voy a volver a hablar, ¿ya? Pero por eso silencian sus micrófonos, por favor. Carly tuvo un lío con Ralph. Se pegaron. Ralph tiró a Carly de los pantalones hasta que le hizo un señor siete. Y se lo dejó por las rodillas. La abuela oyó jaleo o jaloneo en el patio. Ese día la abuela había bajado y subido dos veces las escaleras. Hasta el quinto piso. Y ya estaba bien. La pelea del patio, sin embargo, la intranquilizó. Bajó. Vio el desgarrón, los pantalones rotos. Y preguntó, ¿Quién has sido? ¿Quién le ha roto a Carly los mejores pantalones que tiene? A Carly le dijo, te tengo dicho y repetido que cuando bajes a jugar te pongas los pantalones viejos. Luego volvió a preguntar, ¿Quién has sido? Algunos niños habían escapado corriendo y los que quedaban, incluido Ralph, no decían ni pío. Carly tampoco. Es que he de tirarle de las orejas de uno, de uno en uno, dijo la abuela. Uno de los niños dijo, no tiene usted derecho a hacerlo. Las castigarán. Antes sí que se podía. Y yo hago lo que me da la gana, dijo la abuela. Eso no está bien, abuela, dijo Carly. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana. No puedes pegarle a un niño ajeno. La abuela, furiosa, avanzó paso a paso hacia los niños que se quedaron inmóviles, mirándola. Son unos cobardes, le dijo la abuela. Carly defendió a sus amigos. No son ningunos cobardes, dijo los pantalones se han roto jugando. Encima, miente, dijo la abuela. Primero cobarde y después mentiroso. Qué vergüenza. Carly se dio cuenta de que era hora cuando la abuela empezaba a ponerse de verdad furiosa. Trató de calmarla. Tampoco es tan grave lo de los pantalones. Me los coces y quedan como nuevos, dijo. Para jugar me pondré siempre los otros, seguro. Déjate de tonterías, dijo la abuela. Aquí lo que hay que hacer es justicia. Carly no comprendía lo que quería decir la abuela con eso de hacer justicia. Los otros niños tampoco lo entendieron. ¿Qué quieres entonces? Preguntó Carly. Quiero saber, para ver un momento, vamos a pausar allí. ¿Quién está activando su micrófono? Durante la lectura no podemos activar su micrófono. ¿Qué quieres entonces? Preguntó Carly. Quiero saber quién fue. Y luego, preguntó Carly, luego le diré que hizo mal. Y a su madre, que te compre otros pantalones. No puede ser, dijo Carly. Es la justicia, dijo la abuela. Y si los pantalones son caros, preguntó Ralph. Entonces, es que has sido tú el que los ha roto, dijo la abuela. A Carly le entró mucho miedo y le aseguró la abuela que Ralph no había sido. La abuela volvió a ponerse furiosa. Tomó del brazo a Ralph, quien quería largarse. Y empezó a sacudirlo. Carly le gritó, no le hagas nada, abuela, por la justicia. Les daría a todos de palos, gritó la abuela. Carly se sintió triste y avergonzado. Por la tarde se lo dijo a la abuela. Lo del patio no estuvo nada bien, abuela. Entonces, cócete tú mismo los pantalones. Carly se daba perfecta cuenta de que a la abuela no le importaban tan solo los pantalones. Por otra parte, ¿cómo había que hacer para ayudarla? Entonces, acá viene un pensamiento de la abuela. Yo de educación moderna y esas cosas no entiendo. Tampoco quiero hacer nada mal. Que se vayan todos. No me gusta que Carly se junte con los chicos más sucios, los más alborotadores y los más malos. Lo peorcito del barrio. No es que a nosotros nos sobre el dinero. Lo que pasa es que a mí me daría vergüenza ir así desastrado. O sea, Carly piensa de otra forma. Dice que es que no tienen abuela. Y es que tener abuela es lo más importante. Y eso tampoco se les puede echar en cara a esos chicos. Quizás tenga razón Carly, el sabión. ¿Ok? Ese fue el capítulo que hemos leído, que bueno, que yo he leído el día de hoy sobre la abuela hace justicia, ¿no? No sé si alguien, ¿no? Intervención de pronto. Intervención. Alguien que escriban en el chat si alguien quisiera hacer un pequeño resumen, ¿no? Un pequeño resumen. Para ver, escriban en el chat los que deseen hacer un breve resumen. De repente explicando también lo que yo les acabo de leer. ¿Ya? Eso ya termina la clase. A las 11, César. Tenemos 6 minutos. Un breve resumen de alguien para ver. Me gustaría mucho escuchar a uno o dos de sus compañeros. ¿Ya? Walter y alguien más que desee. Solamente por el tiempo nos correspondería ya. Entonces terminamos con la intervención de Walter. ¿Ya? Walter, para ver. Te escuchamos. A ver, este capítulo trata cuando la abuela escucha unos gritos afuera. Y escucha unos que se están, no sé, golpeando. Entonces la abuela baja rápidamente a ver qué está pasando. Y cuando va a ver, era que Carly estaba con los pantalones rotos y estaba con los niños mayores. Luego la abuela preguntó, pues, ¿con qué pasó y por qué están los pantalones así? Carly le explicó que solamente estaban jugando y la abuela le dijo que si iba a jugar, que solamente se pongan los pantalones. Y, este, dijo, ¿quién rompió los pantalones para que los fuera a pagar? Carly no entendió por qué, porque la abuela quería hacer justicia. Entonces Carly no entendió ni pío. Así que la abuela dijo que le haya roto los pantalones a Carly, que le compre unos nuevos. Y Ralph le dijo, ¿y si son caros? Y la abuela dijo, ah, tú, ¿no? Entonces Carly trató de defenderlo. Y le dijo a la abuela, abuela, solamente cóselos ya, ya está. Así que Carly y la abuela se metieron. Y como Carly era un niño pequeño, no sabía coser, la abuela le dijo, Carly, pero abuela, cóselos tú. Y después la abuela le dijo que los cosa él, pues. Pero Carly no podía coserlo, ya que es un niño menor. Eso es todo, profe. Eso es todo, ya. Muy bien, Walter. Ya, entonces vamos a terminar con la intervención de Aldair, porque todavía nos quedan unos minutos. Pero antes de eso, les voy a dejar una actividad, ya. Que no es para mañana, no, es para el próximo lunes. Para el próximo lunes, que nos toca plan lector, vamos a leer el capítulo 6 y 7 de la abuela, ya. Y empezando la clase de plan lector, yo voy a hacer preguntas sobre eso, ya. Porque tenemos que avanzar en nuestra lectura, ya. Para el próximo lunes, leemos el capítulo 6 y el capítulo 7 de la abuela, ya. Y también no se olviden los que les toca exponer, enviar su material hasta el día domingo, ya. Terminamos con la intervención de Aldair. Aldair, te escuchamos. Y ya terminamos con la clase con tu intervención. Ya, profe. La abuela, primero Carly estaba con Ralph y Ralph le había hecho el señor de las 7, ¿cómo dijo? Ah, ya, le había roto los pantalones, era como la abuela dice, como que los pantalones habían terminado, se ha hecho un 7. O sea, que habían terminado rotos, a eso se refería. Y baja, la abuela escucha que hay una pelea y baja y ve a Carly con sus pantalones rotos y la abuela dice, ¿quién ha sido? Y Carly le dice, y la abuela toda enfadada le dice, a cada uno le voy a jalar, era para cada uno jalarle la oreja. Y Carly le dice, señoros, uno de los amigos de Carly le dijo, le dijo, usted no puede hacer eso, no es como, no es su mamá ni nadie para hacerle nada. Y Carly le dijo, y Carly le estaba tranquilizando para irse y le dijo, abuela, tú me lo puedes coser. Y le dijo, todavía cobarde, cobarde y mentiroso, le dijo. Y se fueron y la abuela le dijo, Carly, tú vas a coser tus pantalones tú solo, le dijo. ¿Ya? Ya, gracias Aldeire. Ya, Daniel está preguntando si van a exponer el capítulo 6 y 7. No, solamente lo van a leer para el día lunes. Yo me estaba refiriendo a sus compañeros, que sí les toca exponer, porque la próxima exposición de Plan Lector, son el capítulo, si no me equivoco, ya pusieron hasta el 3, son el 4, el 5 y el 6, ¿no? Que le toca a Alexandra, Yuset, y hay un compañero, una compañera más que les corresponde, y a Mir, creo, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, los demás, leemos el capítulo 6 y 7, para poder, porque el profesor va a hacer algunas preguntas, ¿ya? El capítulo 6 y 7, ¿ya? Para poder así avanzar también nuestro libro, ¿ya chicos? Y la tarea, bueno, DRB, que está en el libro de comunicación, bueno, en su caso está en el libro de comunicación, porque el mío está en el DRB, me la envían hasta el día de mañana, hasta las 5 de la tarde, ¿ya chicos? Eso sería todo por el día de hoy, nos vemos, tienen break de las 11 hasta las 11 y 15, la otra profesora o el otro profesor les va a mandar otro enlace, ¿ya? Nos vemos entonces, cuídense. Sí, profesor, adiós. No, profesor, 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 no, profesor. Hasta luego, chicos, cuídense.